En el año 2018, por primera vez, se hizo una emisión de este evento y después de cuatro años lo que sentimos, después de la pandemia también. Tengo que decir que cada evento de estos tiene un eje temático que la vez pasada fue origami y bonsai para promover el cultivo de las flores y el consumo de la árbol floral en Catamarca, aún con especies a los otros. En esta oportunidad propusimos que el eje temático del evento sea el origami, el arte desplegado del papel, precisamente porque Catamarca es la única provincia de América adherida con sus 36 municipios a la red de alcaldes por la paz en el mundo, a partir de Hiroshima. Siendo esta la única provincia, valía la pena proponer esto y fue aceptado. Y la grulla de origami es el símbolo de las redes de alcaldes por la paz. Ya tuvimos la oportunidad de conocer, en términos generales, la cultura japonesa en el 2018 y en esta oportunidad repetimos, pero traemos algunas novedades, aparte de implementar más el origami. Tenis para ciegos por primera vez en Catamarca, en el área de deportes. Vamos a impulsar con más ahínco el espacio joven, con juegos y electrónica. Insisto, yo siempre orientado a niños y adolescentes que son los clientes naturales de la cultura, porque son los niños los que canalizan toda la dinámica de la estructura cultural hacia los adultos. Ellos son los que nos ayudan a transmitir. También, por primera vez, viene gastronomía como arte culinario. A partir de esto, bueno, primero voy a agradecer haber trabajado tan conjuntamente con Andrea Centurión, Ministerio de Educación, con Inés Galíndez, en la municipalidad que tanto apoyo nos presta. Muchísimas gracias. A partir del interés de las grullas entregado de papel, surgió un proyecto colectivo, una instalación artística colectiva hecha por todos los niños estudiantes. Para eso convocamos a Estela Moreno, ceramista, artista del ISAC, Catamarca, y a Roxana, maestra origamista también, y que nos representa como catamarqueña en origamia argentina y a nivel internacional. Este proyecto es, primero se propuso que fuera una escuela a nivel provincial, una escuela a nivel municipal, una escuela a nivel enseñanza especial, una escuela privada, pero poco a poco se fue extendiendo, y no solo en la ciudad, sino también en todo el interior de la provincia, y agradecemos la presencia y el acompañamiento de la profesora directora de la Escuela Secundaria de Belén, que nos acompaña y que también están participando. También agradecemos a la Escuela Hogar, que va a dar alojamiento a muchos artistas. Gracias también, por cierto, Andrea. La reparación de la caldera nos ayuda mucho a recibir huéspedes en la Escuela Hogar. De manera que en los días 19, 20 y 21 de agosto, vamos a estar nuevamente con este evento, con tanta dinámica, como siempre, y esperamos que tenga la misma repercusión que la vez anterior en todo el noroeste argentino. Gracias.